Bueno mis amigos Nuevamente les voy a hacer un video Aquí tenemos un T-Boss QX1 En este video les voy a mostrar a ustedes Como pueden hacerle un reinicio Ya sea porque quieren borrar las configuraciones que han hecho O porque muchas veces queda congelado Y quieren renovarlo como viene por defecto Entonces vamos a girarlo Y en esta parte de atrás Encontramos dos orificios Este y este pequeñito Entonces para que nosotros lo reiniciemos Vamos a buscar un clic Un gancho como este Y vamos a ponerlo por este orificio Vamos a insertarlo Y vamos a sentir que suena un clic Cuando usted lo pone allá Oprime Suena un clic Apenas suene ese clic Vamos a tomar el cable de la fuente O el cable de corriente Y lo vamos a conectar Entonces vamos a hacerlo Vamos a conectar Vamos a ponerle el clic acá Y vamos a escuchar un clic Y ahora si Pasamos a conectar la fuente En nuestro lugar Y dejamos unos segundos ahí Y soltamos Y listo Vamos a ir ahora A la parte de nuestro televisor Y vamos a ver Que el ya Queda reiniciado Bueno Después de que ya Llegamos a esta pantalla Ahora vamos A escoger la opción 4 Vamos a bajar con nuestro teclado Aprendemos nuestro teclado Y vamos a bajar Hasta la opción 4 Y vamos a bajar hasta la opción 4 ¡Gracias! Bueno Entonces Si también queremos Restablecerlo de fábrica También lo podemos hacer Por acá Acá donde dice Setting En el cuadro Acá de la esquina Le damos ahí Ok Y vamos a bajar Hasta donde dice Almacenamiento Y restablecimiento Ahí Hay tres rayitas Le vamos a dar ok Y le damos a Restablecer de fábrica Ok Dice abajo Restablecer de fábrica Y borrar todo Entonces ahí Esperamos que nos restablezca Y volvemos a Hacer la La configuración De inicio Estas son las dos maneras De poder usted Restablecer su TDO De fábrica Entonces mis amigos No se olviden Suscribirse a mi canal Y darle me gusta A mis videos TDO 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 Gracias.